Hola, hola, soy Aurelia Rodríguez, estudiante VIP de la Escuela de Negocios Online Mundo Marketing. Realmente estoy muy contenta con el servicio que me han dado, porque tienen un personal maravilloso que está siempre atento a tus necesidades. La profesora Mireia es una persona encantadora que me ha enseñado el paso a paso para hacer mi negocio por Internet. Además de eso, ellos me prepararon mi sitio web y yo estoy muy contenta con mi página. Ella da unas mentorías grupales, los martes que son para chuparse los dedos. Realmente son maravillosas, porque cuántas cosas nos han enseñado en esa escuela. Aparte de eso, tienen un equipo de marketing, un equipo que te ayuda en lo que tú necesites. Y las chicas de servicio al cliente ni hablar. Esas niñas son un amor. Siempre están atentas a lo que tú necesites y siempre te contestan en el momento debido. Bueno, pues yo realmente estoy fascinada. Yo recomiendo esa escuela. Yo creo que es la mejor escuela hasta ahora que he visto. Yo siempre he estado buscando a alguien que me enseñara a yo poder hacer mi negocio por Internet. Y creo que llegué al lugar perfecto. Así es que te las recomiendo. Y muchas gracias porque me han hecho ser parte de esa comunidad. Porque tú ahí no te sientes como un extraño. Te sientes como en familia. Y por eso yo estoy contenta. Yo creo que cualquier persona que ande buscando algo realmente especial, lo encontrará en la escuela online Mundo Marketing. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.